Yo me siento alegre y emocionada de poder llegar tan lejos y pues espero llegar a la semifinal y dar todo de mí. ¿Cuál importante es para vos jugar en Costa Rica siendo local? Muy importante porque para mí significa que estoy representando una parte a Costa Rica en la categoría.